El día de fe se ha salido, lo construo para ti Si lo tienes también, a lo feliz que tú crees La verdad, ya no vas a sufrir De mi casa me extrañona, y siempre tu orgullo Te sentes envenenadora, y quiero ser tuyo Vivir sin tu cariño, es todo por ti Yo sé, porque él te quiere, es todo por ti Gracias por ver el aplauso Yo sé, porque él te quiere, es todo por ti